Buen día, estimados estudiantes, después de haber tenido en cuenta todas las indicaciones del documento anterior, que es la guía del documento del IEEE para realizar artículos técnicos, donde les comentábamos se muestra cómo colocar los tipos de letra, los tipos de la fuente, cómo colocar los detalles de los autores, es decir, ustedes, el manejo de las tablas, la especificación del tamaño del papel, el estilo de la página, el manejo de las imágenes y de las gráficas, también las conclusiones y las referencias bibliográficas. Por favor recuerden que este trabajo debe ser realizado por ustedes mismos, para que por favor eviten el plagio, deben tener muy en cuenta ese punto, evitar el plagio, evitar copiar y pegar de otras fuentes. Si necesitan citar una fuente, lo pueden colocar en las referencias, como se indica aquí en el formato del IEEE, en qué parte la consultaron, pero la recomendación principal es que ustedes realicen el trabajo con sus propias palabras. Es decir, que ustedes lean los documentos, la bibliografía, la entiendan, la comprendan, se apropien de esa información y reflejen en el trabajo final sus propias ideas y las conclusiones y lo que hayan aprendido al respecto. Recuerden que deben tener en cuenta que el trabajo final se debe realizar sobre los temas que elegirán para la tarea anterior, para la tarea 3. Es decir, topología de una red, redes de computadores, protocolos de internet, dominios de internet o acceso móvil a internet. Luego van a su procesador de texto y allí en su procesador de texto, por ejemplo, Microsoft of Word. Ustedes escogen aquí en la parte de cuantas columnas van a manejar, como el formato del IEEE es a dos columnas, eligen dos columnas y allí van a colocar el texto. Aquí vamos a mostrar un texto de ejemplo. Aquí se darán cuenta que a medida que vamos escribiendo dentro del artículo se va después reflejando en la segunda columna. Recuerden muy bien, por favor, tener en cuenta el formato IEEE para artículos técnicos y que la información debe ser completamente autoridad de ustedes. Por favor, evitar el plagio, porque eso puede tener algunos inconvenientes académicos. Hay que tener muy en cuenta los temas legales de derechos de autor. Como les comentaba antes, la idea es que ustedes lean la información, se apropien de ella y reflejen su aprendizaje dentro del documento final. Muy feliz día y muchísimos éxitos en el desarrollo de esta tarea 4, que es la tarea final de herramientas teleinformáticas.